¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest 7, fragmentos de un mundo olvidado. Nos encontramos en las puertas de la efigie del Gran Espíritu, una mazmorra que hemos visitado en la cual hemos encontrado varias joyas. Entonces, estamos persiguiendo o intentando despertar a los cuatro grandes espíritus para poder hacerle frente al Todopoderoso, que parece que se le ha ido un poco la cabeza. Y después del fuego, vamos a por el de la tierra. Estuvimos hablando con un erudito, el cual era capaz de dibujar en una tierra virgen, concretamente en la zona del oasis, era capaz de dibujar el cuerpo del Gran Espíritu, pero se le había olvidado cómo era la cabeza. Estuvimos hablando con varias personas y al final no pudimos encontrarlo. Después de hablar con la emperatriz, nos dijo que quizás pudiéramos encontrar alguna pista en esta mazmorra. Así que hemos conseguido varias joyas y las joyas tienen como una nomenclatura. Una tiene forma de corazón, otra tiene forma de ojos, otra tiene forma de nariz, etcétera, etcétera. Entonces, imagino que estas joyas nos servirán para poder conformar la cabeza del Gran Espíritu. Y supongo que tendremos que luchar contra él, que no hemos tenido ningún jefe en esta ubicación, pero bueno, básicamente esto es lo que nos han aportado en esta zona. Así que vamos a utilizar, que nos están esperando, vamos a utilizar el teletransporte que hay aquí. Volvemos a la parte inferior del Palacio del Desierto. No, perdón, 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 a la urna. A la urna que estaba en el interior, en el centro de Albalán. Vale, esto por aquí. Lo siguiente que vamos a hacer, que no lo he hecho antes, en el vídeo anterior, es guardar la partida. Por si acaso... Por si acaso la liamos. Ya la tiramos para el oasis. Por cierto, nos está acompañando Said, el hijo menor del jefe del pueblo, del cabataz. Tiene otros tres hermanos mayores, pero son los triquizos estos inútiles, que a ver quién es más guapo, a ver quién es más sabio, a ver quién es más... Dios, no los trago, ni para tiros, pero bueno, aquí estamos, con el sabio, aquí está todo dibujado y falta, pues esto, falta la cabeza. Así que habéis vuelto. Esas joyas, vaya, vaya, sí, decís que las habéis encontrado en las profundidades de la efigia del Gran Espíritu. Sí, el rostro del Espíritu de la Tierra, esto forma parte de él, así es como tenía que representarse. Pero hasta que no hayan reunido todas las partes, el Gran Espíritu no podrá despertar. Debéis volver a la efigia y encontrarlas todas. No estás de coña. No sé dónde leímos que eran cuatro. Ah, vale. Mirada, boca, corazón y olfato. Piedad de la boca. Piedad del corazón. Es una gema muy bonita con forma de corazón, tiene una grita en el centro y parece que... Ah, parece que podría romperse en dos fácilmente. ¿Romper la piedra en dos? Sí. La piedra con forma de corazón se rompe en dos fragmentos con forma de oreja. Vale, y conseguimos dos piedras de oído. Y luego la piedra del olfato. Y supongo que... Ya está. A ver, las tenemos ahora todas. Así que habéis... Sí, ahora las tenemos todas. Por todas las arenas, el rostro del... ¡Hijos de puta! ¡Qué susto me ha dado esto! ¡Qué susto me ha dado esto! Venga, vale. El rostro del Gran Espíritu. Habéis reunido las partes con las que debe representarse. Por favor, seguidme. Vale, damos aquí todo el montón de joyas. Hacemos al erudito. Ahora observad, ya que nunca volveréis a ver algo semejante. Espíritu de la tierra, durmiente de las arenas. Señor del desierto va, esto va automático. He aquí tu representación, he aquí tu invitación. Escucha la llamada de tu pueblo, guíalo desde la oscuridad hasta la luz. Despierta, gran espíritu. Vénete a nosotros, tus hijos, aquí en tu morada. Dios, pedazo de bicho. Por todas las arenas. ¿Quién os ha despertado de mi largo letargo? Así que habéis sido vosotros. Vosotros habéis pronunciado el encantamiento. Vosotros habéis reunido mi forma desmembrada. Habéis demostrado gran sabiduría y valor. A cambio, os concederé cualquier deseo. ¿Qué deseáis? ¿Qué os gustaría que hiciera? Hablad. El héroe le cuenta al espíritu de la tierra todo lo que ha pasado. Así que no necesitáis a nosotros, los espíritus. Y el mundo os necesita. Muy bien, pero primero debo encargarme de que mi pueblo esté a salvo. Liberamos al pueblo, gracias al espíritu. Que esto también sucedió en Valdeascuas. Con el espíritu del fuego. Ya está hecho. Los moradores del desierto ya no sufrirán más. Sin embargo, como bien sabéis, no puedo devolver esta isla al mundo. Al menos no solo. Semejante hazaña solo puede realizarse cuando los cuatro espíritus unen sus fuerzas. Solo entonces el desierto podrá salvarse de verdad. Solo vosotros podéis reunirnos. Confío en que así lo haréis. Hasta que llegue el momento, os esperaré en un lugar llamado Abadía Vocationis. Por eso estaba en la Abadía Vocationis. Por eso podíamos acceder a la Abadía Vocationis antes. Si necesitáis mi ayuda antes, utilízate esto. Como el pendiente sea de bueno como el otro. El otro pendiente era la crema. Subía al ataque una burrada. El amuleto de fuego creo que se llamaba. Este sea amuleto de tierra, el otro sería amuleto de fuego. Volved al mundo y continuad con vuestra misión. Vuestro trabajo aquí ha terminado. Los moradores del desierto están ahora bajo mi protección. Adelante, no nos falléis. Y me vuelvo a mi planeta. Espectacular, oiga. Y no nos hemos tenido que pelear con él. Siento que el mar que oprimía esta tierra se ha retirado hasta cierto punto. El espíritu de la tierra en carne y hueso es casi increíble. Gracias, sin ti nunca habría presenciado semejantes maravillas. Ahora el desierto está a salvo. El poder del gran espíritu lo protege. O quizás sea vuestro poder. En cualquier caso, mi trabajo también ha terminado. Debo volver a Albalad. Adiós. Mi espalda, malditos sean mis viejos huesos. Sí, tendrás reúma en el desierto, no me jodas. Parece que debo ayudar a nuestro viejo amigo a volver a casa. Lo que nos están diciendo es seguir con vuestro camino. No tenemos que acompañar al viejo. No tenemos que despedirnos de Said, que ya se despide por nosotros. Es salir por el teletransporte tirando mistos e iros al siguiente lugar. Bueno, nos iremos yendo a Albalad. Debéis ir al palacio del desierto y decirle a su majestad todo lo que ha sucedido. Estoy seguro de que estará ansiosa por recibir noticias. Adiós por ahora. Pues no, me he equivocado. Hay que ir primero al palacio. Bueno, objetos. Bueno, corazón del cofre mimético. Esto a la bolsa no le matará nada. El amuleto de tierra aumenta mucho la defensa. Teníamos un personaje que tenía esto. Gronzo y Jaya tienen los dos de defensa. El del viento aumentará la agilidad y el del agua aumentará la magia. Aquí está el portal. Pasamos del portal. Vamos al castillo a despedirnos. A decir, hasta luego, Lucas. Bueno, eso de que el mal se había marchado de esta zona... Luego me lo explicáis de nuevo, ¿vale? No sé lo que ha hecho, pero es que no ha hecho nada el tío. Venga, va. Vamos a hablar con la señora. A ver si nos da algo. No, estaría bien, ¿eh? Qué alivio saber que habéis regresado sanos y salvos. Y además habéis despertado al espíritu de la tierra de su letargo. Alabados sean los salvadores de las arenas. Vuestros esfuerzos han ayuntado a los monstruos del palacio. Y no es la primera vez. Los moradores del desierto os debemos la vida. En nombre de todos quiero daros las gracias. Pero hay. Nuestro sufrimiento no termina aquí. No han desaparecido todos los monstruos y la oscuridad sigue cubriendo el desierto. Ni siquiera los poderes del espíritu de la tierra son suficientes para salvarnos. Al menos no bastan. Nos enfrentamos a un poder verdaderamente maligno. Pero os enfrentaréis a él igualmente, ¿verdad? Me temo que no puedo hacer gran cosa aparte de rezar por vuestro éxito, pero rezaré todos y cada uno de los días. También lo hará toda la gente del palacio del desierto. Y también todo Albalad. Ojalá os recibamos la próxima vez como salvadores del desierto y también del mundo. Muy bien. Pues nos vamos. No nos ha dicho nada interesante. Nos podíamos haber dado la charla. No nos ha dicho nada. Bueno, ya hemos tenido la zona amarilla. Y nos vamos a la zona verde. Estoy casi seguro de qué va a ir la historia. Recuerdo que en la zona del Valle de Eolo había... Ah, ¿el que estaba? ¿Era esta? No, era la de acá. En el Valle de Eolo había... En el presente había una torre que no aparecía en ningún otro lugar en el pasado. Creo que habíamos leído el nombre en un cartel en el suelo, pero no me acuerdo cómo se llama. En una torre, no me acuerdo. Supongo que tendremos que ir allí. Me cago en la leche. No me acordaba de esto. ¡Qué putada! El teletransporte está en el Sanctorum de los Nimbus. Es decir, arriba del todo de la mazmorra. Tendremos que tirar toda la mazmorra abajo hasta llegar al pueblo que será quien nos dé algo de alguna pista. Madre mía, chaval. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde habéis salido y qué hacéis aquí en un momento así? Y sobre todo, ¿qué narices le pasa a este cielo? Era del color azul más intenso y de repente se convirtió en todo lo contrario. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Pues un monstruo, chaval. Yo no he tenido estos a docenas. De hecho, estos los hemos tenido muchas veces, sí. Nos hemos enfrentado ya en bastantes ocasiones. Pero no tenía tanta vida. Ni metía esas hostias. Eso os lo puedo asegurar. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Gracias, forasteros. Creo que puedo afirmar que me habéis salvado la vida. Menudo susto me he llevado. Aquí nunca hemos tenido monstruos, la verdad. Ni uno. Supongo que la oscuridad atrae a bichos espantosos. Esto no presagia nada bueno para el futuro del mundo, la verdad. Ah, no te preocupes, hombre. A ver, ostras, no me acuerdo de esto. Bueno, no me acuerdo de la mazmorra en general. Así que echad cuentas. A ver, por aquí... Las arboledas se murecen cuando muere el viento. Negras nubes llegan en el claro cielo con su lamento. Son unos versos de un poema de los nimbus compuesto en la antigüedad. Se conoce como el poema de los malos sueños. No puedo evitar pensar que se trataba de algún tipo de profecía sobre lo que nos está ocurriendo ahora mismo. Tenemos... Claro, tenemos que bajar. Y aquí dentro no hay monstruos. Eh... Teníamos... Era... Era alguno de estos lugares. Creo que era... Esta puerta... Querida Fidelia, bendícenos, por favor. Lo necesitamos más que nunca. Es que es verdad, la estatua. No, pero la estatua no estaba aquí. Eh... Vale, tenemos que llegar... Vale, esto se abre completamente. Podemos curarnos por aquí. De todas formas, aquí no hay enemigos. Mira, de lo malo malo, no es lo peor. O sea, aquí habían dos... Dos mazmorras. Estaba la Sanctorum Mancillada, que luego desapareció. Y luego estaba la otra. Esto estaba lleno de cofres, historias. En el presente la estatua ya no estaba ahí. Había desaparecido y la habían puesto por aquí, me parece. Bueno, supongo que está claro que tenemos que irnos al... Toma. Al Valle de Olo. No estaba antes. Terc thunderstorm. No, no, no. Lo... No. No, 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 no. No. Y No. este es nuevo capitales catastróficos se levanten voy a cambiar a siento la cara nueva habrá concentrado ah, llega el tío al fondo los limos es tu emperador no me hacen mucho que quieran no me hacen mucho son de nuevo son de hambriento veis que hay algunos enemigos que durante algunos turnos no atacan como el texto pasa muy rápido en los combates os cuento una de las habilidades de ser una estrella es que podemos embelesar a los enemigos y entonces no actúan en ese turno hay una probabilidad menos ataque que recibimos por turno que no completamos aunque realmente esa no es la idea perfecta hostia, como está esto chaval uff que negro está a ver, cuéntame jefe habéis venido andando hasta aquí pues tenéis suerte de no haber muerto ahí fuera hay monstruos por todas partes aunque para ser sinceros ya tenemos bastantes problemas en el valle como para preocuparnos de lo que pasa afuera desde que el cielo se oscureció hemos sudado tinta para cosechar un rábano no sé que va a ser de nosotros a este paso no te agobies por aquí por aquí por aquí no, no, no no, por aquí no he tenido algo que vender bueno una genera de protección ehm esta aquí esto para bajar es necesario por el otro lado ya habernos tirado vale esto por aquí cruzamos el puente que te cuenta Flurry el discurso de la alcaldesa está a punto de empezar todo el mundo espera delante de su casa te veías daros prisas y querías escucharla eso ya te veo a ti corriendo como un loco estamos ya servidos por aquí bien pues voy a ver a la alcaldesa vuelvo en un plis venga ojo que tiene alas la alcaldesa ya no tienen prácticamente alas ninguno de los que hay aquí queridos ciudadanos y queridas ciudadanas me alegro mucho de veros a todos y a todas quiero pediros disculpas por permanecer recluida tanto tiempo sin duda sorprenderá mi aspecto pero no tengáis miedo os lo explicaré a su debido tiempo pero veo caras nuevas por aquí así que me presentaré soy Serafina como alcaldesa tengo el honor de gobernar a los vecinos y vecinas del valle de Olo están rodeados de monstruos por todos lados ven caras nuevas pero no se preocupan venga un abrazo sospecho que la mayoría ya sabéis por qué os he convocado hoy como sabréis nuestra pacífica tierra se ha visto acosada por unos monstruos saqueadores el cielo se ha tornado de un color terriblemente terriblemente adverso creedme estoy consciente y comparto vuestro nerviosismo quiero ser sincera ante todo desconozco el origen de estos acontecimientos tan poco afortunados pero sí sé algo no permitiré que nadie sufra por ello por tanto desde este momento los y las habitantes del valle de Olo no podrán aventurarse fuera de nuestros confines hasta que todo vuelva a la normalidad exceptuando nosotros que saldremos a investigar seguro hasta entonces haré todo lo que esté en mi mano para encontrar la causa de esta situación sabéis que estoy dispuesta a todo aunque me cueste la vida ahora os explicaré el por qué de mi aspecto hace un par de meses empezaron a crecerme espontáneamente estas alas en la espalda no podía entender qué estaba pasando y decidí recluirme hasta averiguar más detalles pero tras los últimos acontecimientos no había tiempo que perder además tengo la ligera sospecha de que estas alas pueden ser una pista para nuestra salvación terminé mi intervención con una petición seáis o no residentes del valle quiero que todos los guerreros y guerreras competentes vengan a mi residencia eso es todo que la bendición de Fidelia os acompañe que era justo lo contrario era la única chica del pueblo en una zona donde eran todos nimbus que tenían todos alas que no las tenía hola chica sois viajeros ¿no? me temo que es muy mal momento para venir al valle de oro de visita normal quiero disculparme por ello en todo el caso soy consciente de que habéis venido a verme habéis escuchado mi intervención y queréis echar una mano excelentes noticias muchas gracias os pondré al día de la situación me gustaría ir a la torre Ventus torre Ventus eh griego vale eh vale que está al sureste del valle no sé que encontraré pero desde que me salieron las salas hay algo o alguien que me llama desde allí lo que quería preguntaros es lo siguiente querríais acompañarme a la torre sin problema fenomenal entonces debemos partir cuanto antes salid por este lado del valle y dirigíos hacia el sureste llegaremos allí enseguida muchas gracias y Serafina se une al grupo yo creo que no necesitamos descansar vamos bastante bien de puntos de magia y de burgas de estas así que nos vamos por aquí excelencia se marcha de la aldea en su estado si hay algo de enorme importancia que debo investigar ahora te ruego que me dejes pasar bueno no puedo impedir que se vaya pero tenga cuidado sin usted estaríamos perdidos no temas que no tengo intención de abandonaros bueno hemos de partir pero por qué me cambia la cámara así de esa manera tan observa bueno Serafina no lucha con nosotros vaya hostia se acaba de llevar más fina Serafina ah 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 quieto 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 son dos sueltos 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 el lento rojizo que publica gracia me hacen para avisar a los personajes seguimos el camino digamos la torre más La Torre Ventus ¿Qué? ¿Cómo que queréis entrar? Pues sí. Pues lo siento, pero no puedo dejar que pase a nadie sin permiso de la alcaldesa. Tu, 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 mira quién soy, la alcaldesa. Entiendo que mi aspecto ha cambiado, pero ¿de verdad no me reconoces? Excelencia. No, se parece a ella, pero no es posible, o sea, las... Sí, las alas. Tu confusión es comprensible, pero en estos momentos no puedo contarte cómo llegué a tener mi aspecto actual ni por qué debo subir a la torre. Tampoco tengo a mano una forma de demostrarte mi identidad. O sea, que me dejas pasar o te arranco la cabeza. Digo, de modo que puedes confiar en tu alcaldesa y dejarnos pasar o puedes no hacerlo. Eh, no, me creo que es usted. Claro que sí, lo lamento mucho, Excelencia. Adelante. Bueno, pues tenemos que abresurarnos. Vamos. Una torre, así que lo único que tendremos que hacer... Uf, lo único que tendremos que hacer... No me esperaba esto. Vale, por la izquierda... No tenemos salida. Guerrero de terracota. Más duro que la hostia, el guerrero de marras. Más duro que la hostia, el guerrero de marras. Más duro que la hostia, el guerrero de marras. Más duro que la hostia, el guerrero de marras. Más duro que la hostia, el guerrero de marras. Toma. Querías uno, pues ahora tienes dos. Se atacan ellos primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, estaba en el otro lado Estaba seguro que iba a haber un cofre Y lo que no sabía era dónde Estaba justo arriba de nuestra posición Bueno, ya sabemos dónde está Subimos por el otro camino ¡Gracias! 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 Arriba, arriba Mi guerrero de terracota me lo cogumilla con patatas ¡Gracias! Aquí está el cofre, mi medalla, perfecto, perfectísimo. Vale, por ese camino no hay nada. Voy a 14, 15, le he hecho esos dos. Muy bien, ahora tenemos... ¡Joder! ¡Ahí están sueltos! Nada, ya vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Una espada milagrosa? Me parece muy bien. ¡Oh! La espada milagrosa era una de las espadas que... que podíamos comprar en el barco. No caigo ahora mismo. No caigo ahora mismo. Desoladora, superataque ignio, superincendio. ¿Qué nivel tiene ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos falta uno más. Aquí ni nada, y ahora tenemos dos caminos, uno bueno y otro malo, a ver, bueno uno bueno y lo malo, teóricamente uno que no nos lleva a ningún lado, yo creo que sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos falta uno más. Bueno, lo que era de esperar el primero de todos los caminos no es el correcto, así que vamos al segundo. ¿Y aquí qué pasa? Pues que tenemos las mismas. Un camino que está más cerca que los demás, yo creo que está un poquito más lejos. Pues aquí parece que vamos a algún sitio, ¿eh? A ver, por el otro lado. ¡Hostia! Aquí salimos al exterior. ¡Hasta la próxima! 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 Boomerang afilado Objetos Estaría que te cagas Que le viniera bien a Mariel Era mucho pedir Bueno Otro camino que hemos quitado de en medio Turno gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no hay nada Subimos por las escaleras Subimos por las escaleras Subimos por las escaleras ¡Gracias! 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 Estos son nuevos ¿Qué me estás contando? ¡Gracias! ¿Es un pañuelo de mercurio? ¿En serio? Era otra cosa Yo que esperaba una mini medalla ahí dentro Fíjate, que iluso soy Fíjate Fíjate Y un cofe mimético Siguiente resistencia Y simiente agilidad Vamos a quedar con esto En la G y Dan Vale Bueno, sea donde sea Hemos llegado No, no voy a llegar todavía No me fío Es muy fácil dejarse un cofre Y liarla Bueno, venga va Ahora me he dicho más grande Joder Joder Bye Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es ese boquete que hay ahí en medio? ¿Qué es ese boquete? ¿Qué es ese boquete? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí lo es. El don del vuelo es vuestro, serafina. Entonces no era más que una niña. Ya, pero ahora has crecido ya, lo sé. Desde entonces he aprendido mucho. Cuidad de salvar el mundo. Cuidad de mi querida descendiente. Hija de los hijos de los hijos. ¿Qué es ese boquete? ¿Qué es ese boquete? ¿Qué es ese boquete? ¿Qué es eso? Hay un boquete? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si seguimos por aquí, giramos. Esto va a ser muy divertido. Lo entiendo. Es un cubo y cada vez que giramos aparece una zona nueva. Vale, más o menos lo pillo Ok Bueno, tendremos que explorar Este pobrecillo, sea el que sea Nosotros lo que vamos a hacer es Obviamente, guardar la partida No os he visto antes Venid del mundo de abajo Bienvenidos al hogar ancestral de los Nimbus Hacía mucho que no teníamos visitantes de abajo Quienes habitan vuestro mundo apenas saben nada de nuestra historia ¿No es cierto? Sí Entonces os ruego que me permitáis que os aclare las cosas A lo largo de nuestra dilatada historia Los Nimbus nos separamos en dos ramas Familiares muy diferenciadas Una permaneció en el mundo de arriba Contenta de honrar las tradiciones de nuestros antepasados Mientras que la otra descendió al mundo de abajo En busca de nuevos horizontes Con su infinita sabiduría El espíritu del aire decidió otorgar a cada familia Un don para que cada una supiera Que ninguna recibió un favor especial Quienes descendieron Recibieron una estatua a imagen y semejanza del espíritu Mientras que los que se quedaron Recibieron su santa sobrepelliz Yo esto me lo apunto Pero vamos Sobrepelliz de los Nimbus Lo que tú me cuentes, eh Lo que tú me digas Se dice que cuando se reúnan ambos El espíritu del aire despertará Y acudirá a ayudar a los Nimbus En un momento de gran necesidad Entonces necesitamos la estatua Que es la que... Que estatua... La estatua tiene que ser la que está en el... En el Sanctorum Y la sobrepelliz No la tendremos que llevar de aquí Por desgracia Los que habitan abajo Perdieron sus alas hace mucho Y con ellas Las tradiciones de nuestro pueblo Dudo que ambos tesoros puedan reunirse jamás Bueno pues Te equivocas Aunque si los rumores Resultan ser ciertos Hay alguien de abajo Que ha recibido hace poco El don de las alas de nuestro pueblo La tienes ahí detrás Y la tienes ahí al lado Pero puede que solo quiera Creer a pies juntillas Todo lo que dice el pretor Bueno pues hablando el pretor Aquí tenemos al sacerdote Guardamos la partida ¿Me dejas? Sí Vale Pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida A Dragon Quest 7 Fragmentos de un mundo olvidado Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo